Una realidad de escondidas en la que miles de hombres viven y no se atreven a denunciar. En este contexto, ONG Activa cifra en casi 20.000 los casos policiales en donde hombres son agredidos al interior del hogar. Estas estadísticas revelan un aumento sostenido de casos cercano al 14,8% entre el 2010 al 2012. Hoy día lo que las cifras reflejan es que este crecimiento no solamente es sostenido, sino que supera la media respecto del resto de los delitos a nivel país. Y eso a nosotros nos tiene extremadamente preocupados. ¿Por qué razón? Porque no vemos que exista desde el Estado una política pública desarrollada, destinada a contener este fenómeno. Y de manera que nosotros también como Asociación Chilena de Municipalidad, a través de la Comisión de Infancia, queremos hacer llegar también este estudio y una propuesta también al MINEDU, para poder instalar también en los colegios, en los niños, todos los conceptos y los valores de la relación de pareja, la convivencia, para atacar efectivamente el problema de fondo que tiene que ver con la violencia en la pareja. Además de la propuesta que el EDIL y también vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades realizó, dar a conocer este hecho busca visibilizar una problemática que hoy no dispone de ningún recurso estatal.